Bueno, vamos a ver cómo podemos ver el nivel competencial, el grado de adquisición de las competencias claves de nuestro alumnado una vez que hemos ido evaluando actividades a lo largo del curso de las diferentes áreas. Para ello, esto solo lo pueden ver los tutores, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer desde el precio y dirección porque ahora veréis que no todos los cursos en primaria tienen acceso a esto. Iríamos dentro del menú alumnado a evaluación, currículum por competencia, evaluación del alumnado y dentro de él a la descripción del nivel competencial. Si marcamos ya veréis que solo en los cursos que acaban ciclo nos aparece la evaluación del grado de adquisición de las competencias. Y también en tercero, en cuanto a la competencia de comunicación lingüística y la competencia matemática. Si nos fuésemos a un curso como quinto, no nos aparece aquí, como veis, la evaluación. Vamos a ir para el ejemplo a sexto, que tenemos algunas actividades evaluables ya calificadas y podremos ver un poco cómo funciona este módulo. Dentro de la convocatoria ordinaria, que es la final en la que van a aparecer esta descripción del nivel competencial, vemos que Seneca nos hace ya una propuesta. Una propuesta dentro de los tres niveles que tenemos, que son iniciado, medio o avanzado, y dentro de las competencias, de todas las competencias que hemos trabajado. En este caso solo nos aparecen tres competencias porque llevamos pocas actividades evaluables y no hemos trabajado todos los indicadores o no hemos trabajado indicadores que estén relacionados con todas las competencias. Pero conforme avanzamos el curso, el nivel competencial de cada uno de los alumnados se irá actualizando y al acabar el curso, al acabar la convocatoria ordinaria, solo tendríamos que trasladar la valoración que nos propone Seneca al nivel competencial del alumnado si creemos que es el que tiene este alumno o esta alumna. ¿De acuerdo? Es una propuesta que nos hace Seneca a raíz de todas las actividades evaluables, de todas las áreas que se trabajan y que tengan relación con cada una de las competencias. No existe a día de hoy un botón o una forma de volcar las valoraciones propuestas al nivel competencial que aparecerán en el informe. Pero seguro que en breve podremos disponer de alguna cosa parecida.